¿Qué tal, gente? ¡Bienvenido todo el mundo a Resident Evil 4! Bueno, y bienvenidos al episodio 12 con el mod Life in Hell. Bueno, en esta ocasión avanzamos un poco más por el castillo y vamos a llegar a la zona de la lava. Y aparte, seguramente lo estaréis viendo en la miniatura de este vídeo, incluso en el propio título, pero ya veis quién nos va a salir. O sea, me ha parecido impresionante cruzarnos con este enemigo en esta zona. Espectacular. No sé lo que nos va a salir un poco más adelante, pero está siendo hiper mega complicado. O sea, espectacular. No digo más y os invito a que veáis este episodio. Aparte de esto, gente, quería informaros de una pequeña cosa. Bueno, no os voy a informar aquí, pero sí que os voy a avisar que en el próximo episodio os tengo que informar de un pequeño fallo que cometí a lo largo de la travesía de esta serie. No es por mi culpa, es un fallo de una cosa que yo no tenía ni idea, que había que hacerla con X requisitos. Pero eso os informaré en el siguiente episodio para no deciroslo ahora y no cargaros demasiado la cabeza. Poco más, gente. Canal de Twitch. Abajo en la descripción os lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y nada, gente. Resident Evil 4. Life in Hell. Episodio 12. Espero que os guste. Aquí estamos otra vez. WTF. Pero si yo había pasado ya esto. Estaba con Ashley. Ah, es verdad que no guardé la partida, tío. Que no la guardé donde Ashley. Qué munición más buena, tío. Me queda el win. Que me van a matar. No, que me han matado. Qué diferente. ¡Oh, no! ¡Joder, chaval! ¡Vete a la mierda ya! ¡Eres muy pesada, tía! Guarda. Sí, voy a guardar ahora que estamos aquí con la señorita Ashley. Voy a coger esta movida. Por si acaso nos cuesta demasiado, vamos a coger esto y voy a guardar aquí. Que total... Eh... El 25 no había que sustituirlo, ¿verdad? ¿Era el 25? ¿Os recordáis vosotros? ¡Hostia! Bueno, que sea lo que el señor quiera. ¡Hala! ¡Basta, hijo de puta! ¡Basta, hijo de puta! ¡Espera, espera! ¡Vente para acá, vente para acá! Vale. Voy a ver si mato por lo menos a este. Vale. ¡Y! ¡Cómo se tira pedos! ¡Te lo ha desgraciado! ¡Ahí va! ¡Que viene, que viene! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Basta, hijo de puta! Bueno... ¡No se ha muerto! Pues entonces... Pero... Escúchame, a este tío no lo mataba yo tirándole las tres lámparas. ¡Qué cojone! ¿Por qué no se ha muerto? No, sí, que me va a hacer picadillo, ¿eh? Venga, a ver si lo mata. ¡No lo mata de tres lanzazos! ¡Pero por qué! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Pero si en la anterior! ¡No lo mataba de tres lámparazos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Yo creo que por ahí ya paso o no paso. Igual no paso, ¿eh? Sí, sí que paso, sí. Sí que paso, sí. Espérate, que te voy a tirar este que hay aquí también. A ver si te quedas a gusto. Pedazo de desgraciado. Y este también. ¡No se quiere morir, tío! ¡Qué cojones! Espera, que este creo que no le hacía nada. Este lo lanzaba por ahí random. Espérate que viene. ¡Hala, se murió! ¡Qué cojones, tío! La que he tenido que liar para matar a este tiparraco. Ahora voy a hacer una cosa. Voy a guardar otra vez. Un segundo. Quiero probar... No sé si recordáis que me metí en la puerta por la que vas a las armaduras y se craseaba. No sé si es que por ahí no puedes entrar en el mod o es que se craseó y dio esa casualidad. Vale, está guardado. Ahora voy a hacerme aquí un automutilaje de pierna. Uy. Así. Vale. Hay que hacerlo, es necesario. A ver. Por aquí creo que había más balitas de la Magnum. ¿O las he cogido ya? Las debo haber cogido ya. Ahora tengo que abrir aquí. Madre mía, tío. ¡Qué agobio, eh! A la isla no llegamos. Ya lo digo yo, que a la isla no llegamos. Pero vamos. Ni de puta coña llegamos a la isla. Eso ya lo digo yo, eh. Vamos a abrir esto también. A ver. Por lo menos ya sabemos que si morimos o se crasea o cualquier paranoia, nos quedamos ahí que lo hemos guardado para algo. Así que... Dame balas. Algo más por aquí que me interese. Sí, más balitas. Dámelas para Leon. Que son muy buenas. Creo que ya está. ¿Había algo más? ¿No se abría un armario por aquí o algo? Bueno, el armario ya lo he abierto. ¿Qué cojones? Será mi imaginación. Vale. Vamos a avisar a este que hay aquí. Que es un cerdaco. ¡Hola, cerdaco! ¿Cómo se aburre, macho? Venga, va. Vente para acá, ven. Vente, anda, ven. Mira, no me va a hacer falta ni dar el rodeo por allí. Ven, ven, ven. Ven, que eres muy majo, ven. Espérate que me mato a mí mismo. Ven, ven. Coño. A la que ahora te iré durmiendo, eh. Mírale, qué feliz que es el chaval. Mírale. Es súper feliz. Es súper feliz, hombre. ¿Quién soy yo para quitarle su felicidad? Y esto si yo lo lanzo, ¿qué pasa? ¿Ves? Lo tira como para allá, para la esquina. Pero no entiendo lo que hace. A ver. Voy a intentar... Joder, coño, le doy al Celeth. No sé por qué le doy al Celeth. Espérate, a ver si me deja pasar o se crashea. Vale, confirmado. No hay que pasar por ahí. Ni que se nos ocurra volver a pasar por ahí, gente. Porque se crashea. Oye, pero lo del otro lo tengo, ¿sí, no? Vale. Vamos a ir pillando de por aquí todo lo que se pueda. Todo lo que se pueda. Bueno, es... A ver. Nada por aquí. Por aquí pillamos esta granada, que también está bien. Y esto a girarlo. Venga, vamos, vamos, vamos. Por favor. Y aquí arriba, ¿qué va a haber? ¿Un capullo de esto? Sí, me va a dar. Es que está ahí arriba, es que se le oye. ¿Cómo hago yo para esquivar a este tipo? Espérate. Espérate. Yo creo... Yo creo... Yo creo que el secreto está en la masa. Yo creo que si hago... La lámpara esa que tira a cualquier lado. Sí, además que sí. Mira, la ha tirado a cualquier lado. No ha hecho lo que yo pretendía que hiciera. Pero, Ashley, ¿cómo me haces esto? ¡Mírala! ¿Tú lo ves normal? ¿Dónde coño está tirando la lámpara? Madre mía. Ups, mira, casi me lo como, macho. ¿Cómo hago yo para subir aquí? Si está este. Es que no baja, tío. ¿Cómo hago yo esto? Y allí no se puede entrar. ¡Hala! Al final me la he comido. Bueno. Podrías saltar, majo. Podrías tirarte el rollo y pegar un saltito. A ver. Me va a matar otra vez, se lo sé. Me va a matar otra vez. ¡Oh! ¿Dónde está? Oh, no puedo coger lo que hay allí atrás. ¿La habéis visto en el suelo? ¿La habéis visto? ¡No! ¡Leon! ¡Toma! ¡Fenómeno! ¡Eres un fenómeno! Voy a guardar aquí, si acaso. ¡31 guardados! ¡Nada menos! ¡Señoras y señores! A ver. ¡Buf! Recibes algunos objetos de parte de Ashley. ¿Sabes lo más gracioso? Que si no los coges ahora, te has quedado sin ellos. Así que mira. Vamos a pillarlo de la mano. Vamos a dejar ahí las balas de escopeta. Que les pueden dar mucho por el culo. Ya conseguiremos dinero. Vamos a pillar esto. Así tenemos munición que nos pueda servir. Porque la de escopeta ahora mismo nos sirve ¿para qué? ¿Para venderla? Porque para otra cosa... Vamos a cambiar esto por estas dos balas. Diréis, coño, si tienes ahí más cartuchos. Ya. Lo sé. Pero gente. Igualmente tengo que poner esto aquí. Y esta granada también. Así que fíjate... ¿Cuánto dinero habrá ahí en cartuchos? Yo calculo que ahí hay unos... 30.000... 40.000 o algo así creo que valen esos cartuchos. Pero bueno. Sí, sí que los descarto con todo el dolor de mi alma. Oh. Allí están. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién está diciendo eso? ¡No dejas que escape de la casa! ¡No dejas que escape! ¡No dejas que escape de la casa! 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 Podría entrar donde Ashley... O si entro igual la lío. De todas formas lo hemos guardado. Vamos a ver si se puede. ¿Se puede? No era este el camino de Ashley, pero bueno. ¡Que viene, que viene! ¡Buah! La esquivo, pero la pega ella. ¡Madre mía! ¡Costiones! ¡Pega este señor! ¡Eh! ¡Más! ¡Ay! ¡Vale, vale! ¡Perdón! ¡Era una mini broma! ¡Era una mini broma! ¡Y... me quejo en... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Me van a matar! ¡O la van a matar a ella! ¡O van a matar a todo dios! ¡Uf! ¡Mórete, por favor! ¡Mierda! No quería recargar ahora mismo. ¡Ashley! ¡Wait ahí, por dios! Pues nada. Si me cargo a este cerdaco... ...que no tiene pinta de que vaya a poderlo conseguir... Fíjate... A ver, se me ha dejado que ha atascado este cerdo. ¡What the fuck! ¡Corro! ¡Por favor! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Oh, fuck! ¡Hay más! ¡Ah! ¿Alguien por aquí, por las zonas? ¡A ver! Tenía que haber pegado un cohetazo, porque tengo ahí otro, ¿a que sí? ¡No! ¡Ya no está el segundo lanzacohetes! ¡Oh! ¡Se pierde, tío! ¿Dónde está el... el verdugaco este? ¡Se ha ido! ¡What the fuck! ¡No entiendo! ¡Se ha ido el verdugo! ¡Qué coño! ¡Vale! ¡No! ¡No tenía que haber recargado! ¡Tenía que haber cambiado de arma! ¡Corre, corre! ¡Antes de que se pongan en pie! ¡No entiendo! ¡Me dio! ¡Madre del amor hermoso! ¡¿Dónde está el verdugo?! ¡¿Qué cojones?! ¡¿Pero por qué desaparece?! ¡No entiendo nada, eh! ¡Oh, oh! Voy a dejar que me mate. ¡Oh! ¡Ah! ¡No te mata de un placaje de eso! ¡Yo me creía que sí! ¡Hola! ¡Estoy aquí, eh! ¡Muy bien! ¡Me gusta! ¡Wow! ¿Y si le pego con esto? ¡Ah, sí, no! ¡Me va a asesinar! ¡Pero deja a Ashley, compañero! ¡Déjala, hombre! ¡No, no la puedes dejar! ¡Es superior a tus fuerzas o qué! ¡Buah! ¡Hala, se murió! ¡A la mierda! ¿Qué me das? ¡Meh! ¡No era tan necesario matarlo! ¡What the fuck con el verdugo ese! ¡El verdugo fantasma! ¡Desaparece el cerdaco! ¡Vamos a recargar esto! ¡Que van a venir estos señores! ¡Lanzacohetes! ¡Me da pena ese segundo lanzacohetes, tío! ¡Se pierde! ¡Ay! ¡Que viene, que viene! ¡No viene! ¡Hostia, si hay uno aquí! ¡Corre, recarga, Leon! ¡Corre, corre! ¡A ver, abre! ¡Abre la puerta, Zaka! ¡Hola! ¡Está jodido, eh! ¡Hay muchos, tío! ¿Cómo ponen aquí tantos de esto? ¡No me esperaba esto, eh! ¡Fuck! ¡No me esperaba esto! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ven, Ashley, ven, por favor! ¡Déjalo, déjalo que ataquen ahí a los random! ¡Mientras aprovechamos para recargar! ¡Uno menos! ¿Dónde vas? ¡Voltao! ¡No me esperaba esto! ¡Son durillos, eh! ¡Mierda! ¡Me van a matar o la van a matar a ella! ¡Una de dos! ¡Mierda! ¡Ashley, ven, 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 ven! ¡No sé cómo coño le he dado, pero le he dado! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Se murieron, por Dios! ¡Una hierba, una hierba, una granada, cartuchos, ¡meh! ¡Qué puta mierda, tío! ¡Mira, tenemos uno por ahí! ¿Alguno más por aquí que yo no vea? ¡Eh, sí que está el lanzacohete! ¡What the frash! ¡Que viene, que viene! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Se acabó! ¡Hala! ¡A cagar! ¡Me da balas de pistola, tío! ¡¿Qué dices?! ¡Balas de pistola, tío! ¡Es que yo me descojono, pero por todas partes, macho! Este lanzacohetes, tío. ¡Uf! Y si renuncio a algunas cosas... Está jodido, ¿eh? De cogerlo. Pero me gustaría mucho cogerlo, la verdad. Es que tú fíjate. A ver, un segundo. Voy a hacer una cosa. Recarga esto. Por un lado. Recarga esto por otro. A ver. Voy a tomar esta plantita. Esto lo ponemos ahí. Es un poco hardcore intentar llevar dos lanzacohetes. Pero lo intentaremos. Porque me da a mí que lo voy a necesitar. Y a las malas, ya que llevo dos, si veo que en alguna zona hay mucho enemigo, o cualquier historia, lo que voy a hacer es gastar un cohete. Si llevo dos, ¿por qué no? Me da pena algunas balas de por aquí. Estas de magnum, por ejemplo. Mira. Vamos a dejar estas cinco. ¿Llevo esta recargada? Sí. Vale. Pues así nos podemos ir. Hostia, que llevo dos lanzacohetes. Aparte de... Aparte de uno, llevo otro. Vamos a ver. ¡Ay! What the fuck. ¿Solo hay uno? ¿A dónde ataca? ¿Este? Ese no sale de ahí. Es tonto el chaval. Vale, uno menos. ¡Sí que sale! ¡Sí! Mierda. No tenía que haber recargado. ¡Qué duro! Vale, bien. A ver qué me dejáis. Bueno, esa granada... Estoy escuchando un verdugo. Lo estoy escuchando, pero claramente, además. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mierda! ¡Le podía pillar! ¡Le podía pillar! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Pum! ¡Puta madre! ¡Aparta! Muertos algunos. ¡O no! ¡Corre! ¿Quién el verdugo se ha quedado atascado? ¡Date la vuelta! ¡Majo! ¡No se quiere dar la vuelta, ¿no? No se quiere dar la vuelta, ¿no? Vale, uno menos. ¡Mierda! ¡Le podía haber pillado! ¿Dónde va? ¡Venga, hasta luego, eh! ¿Dónde se ha ido? ¡Mira ese atascadísimo! ¡Atascadísimo, atascadísimo está! ¡Qué duro! ¡Oh, por favor! ¡Muérete, tío! ¡Recarga esto, anda! ¡Hostia! ¡Qué mal voy de balas de la mano, un tío! Bueno, vamos a gastar un poquito de rifle. No nos queda otra. A ver... ¿Muerto? ¡No! Ahora lo veo, chat. Dame un segundo. A ver si me cargo a este pesado. Que es muy pesado, tío. Venga, recarga, lío. La cabecita loca este. ¡Mírale! ¡Qué duro, chaval! ¿Se murió? No. No se quiere morir, macho. ¡Se niega! ¡Hala! Vete a cagar un rato. ¡Corre, hazme el favor, macho! ¡Buah! Topa un spray. Mira quién está ahí. Voy muy, pero que muy, muy, muy jodido, ¿eh? Es de decir... Que voy bastante jodido de munición, gente. Espera, espera. ¡Qué guasli! 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 Caguchos de escopeta me da el flipao. Me cago en su puta madre. A ver... Estoy preocupado. Ahora mismo... Estoy preocupado. Voy bastante mal de munición, debo decir. Pese a llevar ahí dos lanzacohetes... Voy jodidillo de municiones, macho. Y si quiero ir a la zona esta... Creo que tengo que cruzar por aquí, me parece. ¡Pero por qué han puesto aquí una armadura! Pues a la armadura me parece a mí que le van a dar mucho por el culo, ¿eh? ¡Ay! Fatal. Mal de fatal, ¿eh? Debo decir. Bueno, por lo menos se ha muerto. O a cartuchos no, tío. ¡Hostia! ¡Corre, corre! Voy fatal, voy fatal por todas partes. No sé qué hacer contra este tío. No sé qué hacer contra este tío. Va a matar a Ashley. No sé, yo estoy gastando aquí cosas porque sí. Hola, verdugo, ¿qué tal? Yo fatal, como podéis ver. Me has jodido, macho. Me tenéis jodido. Lo he matado. Lo he matado. Hijo de puta. Lo he matado. Ya ha desaparecido. ¿Qué rabia me puede dar? Escúchame. Mátame, mátame. Mátame. Mátame, hazme el favor. Mátame. Me da igual. La verdad que me da igual. Mátame, mátame. Pero, a ver. Ahora que me estoy dejando matar, a ver si apuntas bien. Ahí, muy bien. Venga, dame otra. Dame otra. Vamos. Dame otra. Venga, otra más. Que tú puedes. Yo lo sé. Dame otra. A mí, coño. A mí. Mírale. Te miro cara a cara. Cerdo. Pues nada. Es que no me gusta, tío. Gasto balas. ¿Para qué? Para que desaparezca este cerdaco. No me da la gana. Espérate que la van a matar. Joder. Ahí va. Dice que no. Eso nunca me lo ha hecho. Me ha dicho que no. La primera vez que veo eso. La primera vez que veo eso. Madre mía. Dos balas. Ojo. Dos balas. Tienen la culpa. Dos balas me quedan. Se ha ido el... El cerdaco otra vez. ¿Qué hago? Paso de ellos, gente. Me dejo matar y a tomar por culo. Mátame. Bicho. Flaca. Fuera cabeza. Ay, de verdad. A ver. Voy a probar una cosa. Aunque me tenga que dejar matar. Simplemente ya... Quiero ver lo que me da este tío. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, señor. ¿Qué me ha dado? Pues ya que estoy, hacemos las pruebas completas, ¿no? ¿Dónde está la armadura? Bueno, Ashley es que es tonta. Déjala ahí, déjala ahí. Déjala que espere ahí. Mira. Flaca. ¿Qué coño? No los he matado. ¿What? Venga, va. ¿Qué? ¿Hay otro? ¡Oh! Bueno, pues matarme. Matarme y gozarosla. ¿Pero por qué se vuelve de repente...? No lo entiendo. Toma, hostia. ¿Pero qué gritas tú? Si el que está aquí en mitad de todo el ajo soy yo. Venga, matarme. Vamos, valientes. Ala, toma por culo. ¿Por dónde era para ir a lo de tal? ¿Por aquí? Hola. Muy bien, Ashley. ¡Ole! ¡Ole tú, eh! ¡Vamos bien! Es tonta, tío. Es que es muy tonta. Es que es... Es tontísima. No hay necesidad de volver, vale. Por ahí no se puede volver. Cuidado con este. ¡Oh! No, por favor. Voy muy mal de munición, tío. Parece mentira que haya llevado 100 balas de mando, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Venga, venga! ¡Ahí! ¡Fiesta! ¡Fiesta tope! ¡Claro que sí! ¡Ashley! Es que no puede ser, tronco. Es que gasto todos los sprites en ella. ¡Hasta luego, eh! ¡Ay! ¡Madre! ¡Toda la gente que hay aquí, chaval! ¡Flipa! ¡Y, chaval! ¡ σου nao! No, no se han ido, ¿no? Ya es que me da igual. El caso es hacer pruebas. Mierda. Espera, espera. No, 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 por favor. Mierda. Dejadme apuntar. No, no parecen por la labor. No parecen por la labor. Solo quería comprobar que me daba y se os mataba a los dos. No va a ser fácil, ¿eh? Llegar hasta donde quiero llegar. Hola, verdugo. ¿Estás por aquí? ¿Dispuesto a tocarme las pelotas? A ver, que solo quiero mirar lo que das. Para dejarnos matar siempre hay tiempo. Buah, una lágrima índigo de mierda. Buah, 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 buah. Corre, Ashley. A ver qué hay aquí, por favor. Los vergudos Sí, tío Sí que son vergudos, sí What the fuck Pero qué cojones, tío Dejarme vivir Dios No quiero mirar lo que hay aquí, por favor Un spray Espera, espera, espera Espera, que se lo voy a dar a Ashley Es solamente para mirar, es lo único que quiero Mirar lo que hay aquí Construcción Pero por favor Dinero, ¿cuánto? ¡Cien mil! ¿Y aquí no hay nada? No hay nada, tío Flipas ¿Pero qué le ha pasado? A este se ha tomado un... Se ha metido un supositorio por el culo o algo Se ha metido un enema el tío ¡Vete atrás! Flipao Es que luego encima son duros de pelotas Pues qué coño quiere que haga Venga, Ashley Se va a morir No mientras pueda evitarlo ¡Corre, Ashley! Ojalá pudiera coger esto y pirarme A la mierda de aquí ¡Ay! ¡Buah! ¡Mucha gente, eh! ¡Muchísima gente! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No me matéis! ¡No me matéis! ¡No seáis cerdacos! ¡Vamos así una vuelta! ¡Ay! ¡Buah, buah, 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 buah! Ashley, ¿te puedes callar? ¡Ay! Espérate, espérate Mira, si cojo esta munición Me doy por ser Por ser vidísimo me doy Me viene de lujísimo me viene ¡Uh, chaval! Toda la munición, tío ¡Y hay más! Este hay que replanteárselo De otra forma, gente A ver si me sale lo que quiero hacer Lo veo muy complicado Que me salga lo que quiero hacer Sinceramente Pero Si me sale Pues va a estar muy bien ¡Corre! No, no me va a salir, tío Es muy difícil hacer esto Es muy difícil hacer esto Es imposible ¿Por qué no se han muerto? Si les he pegado un cohetazo No lo entiendo No lo entiendo Madre, todas las balas, tío Todas las balas Pero, pero, bueno Pero, bueno Pero, bueno Pero, bueno Hostia, tío Hostia, hostia Ashley, quédate ahí Por favor Tiene mala pinta esto, eh, gente Muy mala pinta tiene, sí Vale, no ¡Hala, tío! ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Qué dice? ¿He hecho algo ahí? No sé si he hecho algo ahí ¡Hala, hala, 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 halao, hala! No sé si he hecho algo ahí Ocaso me volteaba también No sé si es algo así No sé si es algo así cake- Flipas Vale, uno menos Se murió uno, por lo menos Bueno Va Es que te dan una puta mierda, tío Te dan una puta mierda La verdad Ahí va Que está este aquí Es que si no cojo la munición No voy a hacer nada No sé cómo hacer esto, eh Lo llevo jodido Entre la munición y todo Ashley va a morir Este que me deja Siempre cartuchos, eh ¿Qué? ¿Por qué se ha vuelto a congelar? ¿Qué coño? Espérate, espérate ¿Me ha pillado? Creo que sí ¿Eh? ¿Pero qué coño? ¿Qué coño? Madre mía, chaval Hostia, que mira quién está ahí Bien hecho o mal hecho Yo creo que mal hecho Pero bueno Ven, Ashley, ven No viene Es tontita la chica Hostia, le veo Le veo allí ¿Le veis? Que viene, que viene A ver, te vas a congelar Al entrar aquí No, no se congela ¡Sí, sí que se congela! ¿What? Todos los tiros los he fallado Es que es alucinante, tío Aquí se congelan siempre ¡Qué idea se me acaba de ocurrir! Espérate, espérate Mátame, mátame Mátame, mátame Mátame Ahí están ¡Los míos! Tiene que ser tiro directo Para que los mate Yo creo Adly, eres una pesada De tres pares de cojones Mira, que viene todo el ejército, tío ¡A tomar por culo! ¡Bien! Los dos verdugos A la verga Espera, espera, espera No sé qué tal ha salido eso Pero Yo creo que merece la pena ¿No, gente? Haber gastado un cohete A cambio de toda la munición Que hay ahí dentro Aquí hay uno Mírale ¡No! Me mata Ashley Uf Ah, no Que me iba a matar a mí What the fuck ¿Te das la vuelta? ¿O no te quieres dar la vuelta? ¡Oh! Pero Ashley Por favor Ashley, por favor Venga, ven Ven No se va a dar la vuelta ¿Que no? Que viene, que viene Oh, que estrés, chaval Es impresionante Mierda Y la armadura también es dura, ¿eh? ¡Ojo! Lo siento Has fallado Yo me descojono de ti Cuidado, cuidado Vale Cuidado, que viene Oh, oh Que viene, que viene Me gusta embestir Toma tiro Vale Y la puñetera armadura ¡Hala! ¿Y este? ¿De dónde coño sale? Pero what the fuck Madre mía, chaval Es que de verdad Es flipante, tío No sé si les habría hecho algo con eso Pero yo que sé, tío Uno menos Van dos ¡Ay, que me da! Vale Dame balitas de la Magnum Estoy sufriendo, gente Creo que lo debéis de estar viendo en mi cara ¡Hala! Se acabó lo que se daba A ver la armadura Esta Cartuchos No, hombre Mierda La armadura es una puta mierda Oh La armadura nunca la vi en el juego original O no recuerdo Solo está en la parte de Ashley Pero no se movían Así o me equivoco Salen unas en un puzzle ¿Qué tienes que hacer, tío? Que vas con Leon y con Ashley Te cierran una puerta Y salen tres armaduras grises Y tres de las negras No sé si recordarás esa parte Vale ¿Quién queda? ¿Este nada más? Por favor Que no me maten ahora De hecho No hemos llegado a esa zona todavía Creo Recordar que no No sé lo que me saldrá ahí dentro Miedo me da A ver Que ahora va a abrir, ¿eh? Cuidado Tengo tres balas de Magnum No es nice Pero bueno Morre Creo que no he pulsado más rápido un botón en mi vida Cien mil pelas ¡No! ¡No! ¡No me lo puedo creer! Mira Diez, veinte, treinta, cuarenta Cincuenta Sesenta, setenta Ochenta Noventa Y cien balas Ahora me voy a descojonar Mierda El karma Vale No hay nada más por aquí Así que merezca la pena Rollo algo escondido ¡Ay! ¡Ay! ¿Me ha dejado una a este tío? Ah, bueno Me ha dejado una planta Claro Qué putada, tío Tío Corre, Ashley Ven Eso es lo que estoy hablando ¡Uy, uy, 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 uy Le reviento la vida Ahí muy bien Vale, ah, sí, ven, anda ¿A dónde tenía que ir? Tengo tres balas de mag Dos segundos después, cien balas de mag ¿Has visto? Es la magia del Life in Hell ¿Está muy bien o no? Yo creo que ha merecido la pena gastar ese lanzacohetes Yo creo Si no... Vale Ahora, lo que voy a hacer para evitar Tentaciones es ir con esto Lo que no me acuerdo de dónde tengo que ir exactamente Estoy dándole vueltas, pero no me acuerdo, macho Y aquí no hay nada más, ¿verdad? Rollo... Más municiones o algo, no sé No Ay, que tengo que dar toda la vuelta, es verdad Bueno, no pasa nada, venga Vámonos, Ashley De las armaduras voy a pasar Anda, hay que las den mucho por el culo Igual tienen algo muy bueno, ¿eh? No lo sé, pero... Las dan, las dan por el culo Vamos, Ashley, vente Vente para acá, anda Aquí no hay nada escondido, ¿verdad? No Hay que dar toda la pedazo de vuelta Socorro No, por favor No, por favor Madre mía, chaval ¿Se congelarán en algún sitio? Lo dudo, ¿eh? Coño, mira quién está aquí Hola, compañero Si se congelasen en algún sitio Pues todavía ahí puedo hacer algo Si no... Muy jodido, ¿eh? Voy a darme una vuelta A ver si les da la gana congelarse por ahí Y en el este habrá alguien Aquí dentro En el laberinto Espérate, vamos a darnos un recorrido A ver Si que hay gente, ¿o no? O son los que me van siguiendo No, dudo que haya gente aquí, ¿eh? Lo dudo muchísimo, la verdad Pero nunca se sabe ¿Dónde están los capullos estos? Que les oigo gruñir por ahí ¡No vienen pa' acá! Mira aquel Mira aquel que es feliz Ay, lo que pasa que claro Espérate Tengo que ir al buhonero Tengo que hablar con el buhonero Que creo que me recarga estas armas Eso es munición ¡Eh! ¿Dónde se han congelado? No me he dado cuenta De dónde se han congelado Vaya, por Dios ¿Me dejas pasar? Sería un detalle No, no me quiero dejar pasar el cerdaco ¿Dónde está el otro? ¡Hola! Bienvenidos a Cynic Star Tengo algo raro ¿Qué vas a comprar? ¡Gracias! Por supuesto ¿Sólo me vendes eso? ¿Qué vas a vender? ¿Esto para ti? ¡Gracias! A ver qué más tienes por aquí ¿Qué más tengo? Más bien dicho Vale, para venderte nada más Ahora Me vas a trucar Esta broken Ah, la otra la tengo trucada ya Es verdad Mira, el rifle La TMP La TMP no Venga 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 Mierda Lo tengo de frente ¿Sólo hay uno? ¿No había dos? Bueno Hay otro que ha desaparecido ¿Dónde ¿Dónde Te congelas Cerdo? Congélate un poco Ay, no grites Ashley Por favor Que eres muy pesada Tía No sé Donde se congela Lo que sé Es que ha hecho el sonido De descongelarse El tío Este Espérate 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 Es que me da esta cosa Curarme Está por ahí El garrador Este De los huevos No sé dónde Pero está por ahí Hola Nunca está de más Perder la cabeza Madre mía Bienvenido A la 6 Tengo algo raro ¿Qué es lo que te gusta? Gracias ¿Qué estás diciendo? ¿Están los cartuchos de escopeta? Gracias ¿Están los tres espinelas? ¿Están los lágrimas? Gracias ¿Qué estás diciendo? Si no me gustan los cartuchos de escopeta Gracias Si no me gustan los cartuchos de escopeta Gracias Vengan de volver A cualquier hora Si le hicieran algo, serían las risas. A ver. No sé lo que he hecho ahí. La verdad es que no lo sé. Espera. Qué rabia me da cuando lo esquiva, ¿eh? ¡Oh, cómo lo odio, por favor! Me podría ir, realmente. La verdad es que me podría ir. Vamos a hacer una cosa. Voy a ver lo que me da este señor. Si me lo consigo cargar. ¡Oh, de verdad, eh! ¡Mierda! Si me lo consigo cargar, no puedo ver lo que me da. ¡Que nos interesa! ¡Bien! ¡Que no! Pues nos dejamos que nos mate el garrador y fuera. Espérate. Si es simplemente por curiosidad. ¡Mierda! Vale. ¡Oh! ¡Oh! ¡Que viene! Vale. ¡Qué cabrón, tío! No te creas que se echa para atrás cuando le disparas, ¿eh? Vale. ¡Muerto! A ver qué me da. ¿Qué me das? ¡Cinco mil pesetas! Nada, nada. No me interesa. Me voy a dejar matar. Me voy a dejar matar. Y que me piro. Paso, paso. En total, no hay nada aquí. O sea, voy a ir al buhonero. Voy a hacerle que me mejore las armas. Y me voy. Vale. Eso por un lado. Ahora, vamos a volver a trucar esto. Y esto. Esto me truca también la capacidad, pero de momento no me interesa. Esto para ti, por si consigo más balas. Esto para ti. Esto para ti. Y nos podemos ir. ¡Corre, Ashley! ¡Están cagando hostias! ¡Bien! ¿Habrá alguien aquí? Dime que no, por favor. No hay nadie. ¡Oh! ¡Qué descanso, eh! ¡Oh, qué paz! ¡Qué paz se respira! ¡Por Dios! ¿Habrá respawneado munición aquí en el cofre? ¡Buah! Estaría genial. ¡No! Muy bonito lo veía yo eso. ¿Y por aquí habrá algo? ¿Rollo? ¡No! ¡Nada, nada! ¡Vámonos, Ashley! ¡Vámonos! Esta vez sí que nos piramos, pero vamos. De cabeza nos piramos. ¡Ey! Ahí hay cosas que me he dejado, ¿verdad? ¡Puede! Quieta ahí, eh. Me voy a llevar esto. Total, siempre tengo tiempo para tirarlo. Y... Yo qué sé. Si llego a algún vendedor, pues más dinerito. ¿Y esto qué tiene? ¡Bueno! ¡Oh! ¡Oh! Muy bien, coño. No me lo esperaba. ¿No hay más jarroncicos con sorpresas para mí? No. A ver, voy a hacer una cosa. Como esta no me la truca... Bueno, no. No, 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 no. Vamos a llevarla así. Vamos a llevarla así. ¿Por qué? Porque si llego al siguiente, creo que me tiene que trucar otra de... De capacidad. Y eso está... ¡Oh! ¿Cómo está eso? Por favor. No habrá uno aquí, ¿verdad? ¿Hola? Verduguito. No. No hay, ¿no? Pues muy bien. Pues muy bien. Ashley, el plan. Te lo cuento. Entramos, corremos y nos vamos. ¿De acuerdo? Venga. Entramos, corremos y nos vamos. Pero este... No, no. Puede ser, tío. No puede ser. Mírale, qué guapo es. Que viene, que viene. Hala, ya tengo miniatura. What the fuck? Bueno, por lo menos estamos en zona nueva. En zona nueva, gente. Espérate. A este le voy a dar unos seckos aquí en la cabeza, coño. Me lo está pidiendo a gritos el chaval, joder. ¿Quién soy yo para quitarle las ilusiones? Cuidado, 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 cuidado. Fuera. Fuera, que corra al aire. Corra al aire. Corra al aire. A ver. ¿Aquellos del fondo tienen máscara? Sí, sí que tienen, sí. Vale. Vale. Vamos matando. Poco a poco. Y sin prisa. ¿Qué coño? ¿Había un sábado de ahí? What the fuck? Ya hay un mierdecilla de estos. No. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Suéltala, hombre. Ahí va, que viene. La puta Ashley de mierda. What the fuck? Un tío de rojo, pero con capucha. Creo que es la primera vez que lo veo. ¿Vale? ¿Vale? Venga, moríos. No quieren. No quieren. Se lo impide la religión, mío. Se lo impide su nietera religión. Vale. Muchas balas del rifle, ¿eh? Eso está bien. Vale, vale. Espérate. Vale. Mira ese del rifle. Bah. Qué rabia me da cuando se me olvida recargar, tío. Ahí. Vale. Bien. Bien. Lo malo es... Ah, y lo malo es la punición que me han dejado. ¿De qué es? De la pistola. Vale. Vale. Bien. Con cuidado. A ver. Darme cositas. Vale. No se entera porque es estúpido. Así que... Punición de pistola que la acabaré tirando. Pero bueno. Oh, oh. Esta sí que es maravillosa. Esta sí que es maravillosa, tío. Esta es maravillosa. Quédate ahí, anda. A ver, ¿viene el pibe? ¡Viene el pibe! ¿Dónde va? Espérate, recula. ¡Ay! ¡Oh, pobrecito! ¡Qué pena me da, eh! Fíjate las cosas. Vale. ¡Pávame! Ven, Asi, un momento, anda. Ven, un momento. A ver. Un momento. Un momento. Joder, no hay nada, tío. ¡Qué buitres! ¡La virgen! Mira, ¿puedo guardar aquí? ¿Lo guardamos? Venga, va. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Queréis que le pegue un bazocazo a Sander? Ya que lo hemos guardado. Venga, espérate. Vente, vente, Aski. Ven. Ven, ven, que nos vamos a reír. Ven. Ah, mira. ¡Qué bien! Me cago en su puta madre, tío. Ah, se lo tenía que haber pegado en el ojo. ¡Hola! ¿Dónde estás? ¡Mierda! ¿Dónde vas? ¡Mirale, qué cara de estúpido! ¡Se ha muerto! Lo he matado. Lo que pasa es que se queda ahí estático. What the fuck. Espérate, Sander. Antes de nada. Enséñame la cabecita loca. Enséñame el ojito. Anda. Pero no me enseñes el del culo, por favor. ¿Hola? Oh. Me va a curar. Si es simplemente por probar. No es por otra cosa. Se lo quiero cargar para probar lo que da este tío. Bueno, espérate. Nos cambiamos de lado. Madre mía, Ashley. De verdad. ¡Abres la boca! Ahí, 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 ahí. Ven, Ashley, corre. Se queda congelado, mira. Oh, qué bonita estatua, ¿eh? ¡Qué bonita estatua! Mira, ya tengo una miniatura mejor. ¡No te da nada, tío! ¡No te da nada! Y le puedes mover. ¡Me llevo a Sadler! ¡Me lo llevo! ¡Hijos de puta, lo tengo secuestrado! ¡Lo tengo amenazado a cuchillo! ¡Retirad las armas! ¡Ay! Le suda la polla que tenga Sadler o que tenga su puta madre. ¡Eh! ¡Eh! ¡Se buguea! No me lo puedo cargar, se buguea. No puedo activar la pausa ni nada. No puedo sacar el menú. No puedo hacer nada. Venga, pues mátame. Mátame, mátame. No pasa nada. ¡Que me pegues, coño! Pues nada, Sadler. Un placer, ¿eh? Nos vemos en McDonald's. A ver, Ashley. Te voy a comentar una cosa. Tengo que irme... ...pa' allá. Mira quién está allí, ¿le ves, no? Pues tú te tienes que quedar aquí... ...porque eres muy pesado. Si quieres te puedes ir yendo por ahí, ¿eh? Tú avanza. No hay problema. Espera aquí. Eso. ¡Tú quieta ahí! No seas pesado. Ya vendré. Ya vendré, Ashley. No seas tan cansina, tía. Mírale, mírale. ¿Qué viene, qué viene? ¡Oh! ¡Ha fallado! ¡Pobrecito! ¡Qué pena! Anda, que cuando estáis solos no veas cómo se nota, ¿eh? ¡Me descojono! Recarga esto, anda. Ahora, espérate. Ahora me da miedo entrar en la siguiente zona. Porque esta es una zona complicada. ¿Pero qué? ¿What? ¿What? A ver... Se me ha ocurrido una cosa. ¿Me dais una puta risa? ¡Me descojono! ¿Quién sigue? ¿Tú sigues? ¡Tú también! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué he fallado, qué he fallado! Vale, era una broma, era una broma. ¿Qué me dais? ¿Me dais algo interesante? ¿No hay estatuas? ¿No hay estatuas? ¡Ah, sí, sí que hay, sí! ¿Pero no se han activado? No entiendo. ¡Hala, todo lo que hay ahí en el medio, chaval! ¡Mira! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Este también es de los que... ¿Y tal? No, este es de los clásicos. ¡Este es tradicional! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Por eso mismo no quería vender la TMP. Por eso mismo. ¡Se acabó! Porque yo me lo propuse en mi piel. ¡Uy! ¿Y tú qué haces aquí, compañero? ¡Hala! Bueno. Han contratado palco tiradores, por lo que se ve. Yo qué coño sé, tío. ¡Hala, hala, hala! ¡Relax, relax, coño! ¡Madre mía de mi vida! A ver. Fíjate el riflaco este, porque si no... Tiene mucha gente, pero mucha, ¿eh? Tenéis todo en la cabecita tapada. ¡Cómo sois títer, vacos! ¡Me cago en la puta madre que os parió! ¿Vale? Vale, vienen estos que no tienen armadura en la cabeza. Pues espérate, que les doy la recompensa del año. Tomas. Es que me tenéis hasta los huevos. No sé si lo sabes. ¿Me dejáis municiones? No, no me dejan municiones, no. Son unos 1.300. Los disparos dobles son lo mejor, mira. Les pillas a los dos así... Y los revientas la vida. Los dragones estos no se activan, tío. No se activan los dragones. ¡Oh! Buenísimo, buenísimo. Sí, 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 sí. Hombre, que si quiero munición. Ah, tienen unas cosas. ¿Quién me está disparando? Mira este. Toma. Por listo. ¡Ah, que hay uno aquí! Es un chulillo. De playa. ¿Dónde está? ¡No! ¡Mierda! ¡No, por favor! Quiero volver. A ser posible, quiero volver. Sal corriendo. Vienen dos, vienen dos. No viene uno, eh. Vienen dos. Cuidado. Espérate, espérate. Menos mal que son un poco estúpidos. Bueno, no tanto, eh. No tanto. Esta granada voy a intentar aprovecharla. A ver. Bien. Qué puto estrés, colega. ¿Dónde vas? ¡Wow! ¡Me he concentrado! ¡Mierda! ¡Que lo iba a matar! ¡Me creía que lo iba a matar! ¡Me creía que lo iba a matar! ¡Me creía que lo iba a matar! ¡Bien! Justo, pero bien. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué fallo! ¡Qué fallo más tonto! ¡Bien! ¡Muy bien! A ver, vete recargando cosas. Mira quién viene por aquí. Un fenómeno. ¿Qué dices? ¿Que quieres morir, dices? Espérate, yo te mato. ¿Cómo se nota cuando no vas con Ashley, eh? Igualito, macho. ¡Muere! ¿Se ha muerto? Se ha muerto. No me da nada. Qué buitre, tío. Qué pedazo de buitre, colega. ¡Oh, señor! Queda gente por ahí, eh. Ah, ¿qué das tú? Espero que quede solo este. ¡Oh, esto no me lo dan! Ese no está. No sé qué tan duro será este tío. Esta zona es un poco coñazo. Es pequeña, pero es un coñazo, eh. Es pequeñita, pero es coñazo. Ahora os leo, gente. No, se muere. Ese no quiere. ¡Hala! Se murió. ¡Eh, una granada! ¿Qué os creéis? Que no la iba a ver, eh. Y otra para mí. Ole, ole. Ole los caracoles. Va a salir el... ¡Oh! No, tío. No me la contés. No me la contés. No me la contés. Express máximo, tío. ¡Ah, que viene otro! ¡Oh! No, 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 no. No puede ser verdad esto. ¡No me puede estar...! No me la contés. ¡Qué cabrones! Te mandan uno por detrás, tío. Con lo bien que se me había dado. Me cago en la puta. Y poco más, gente. Ah, hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver que ha sido espectacular la cantidad de enemigos. Y enemigos difíciles. No se trata solo de enemiguitos de los básicos. No, no. Ya habéis visto que... Dos verdugos. Un montón de agarradores. Alguna armadura por ahí. Todo se mezcla. Todo se junta. Es espectacular la dificultad que tiene este endiablado mod. Y aparte Sadler. Ya habéis visto que nos ha salido un Sadler ahí. El cual al matarle se buguea. O sea, no puedes acabar con él. Si lo matas, ahí te tienes que quedar. No puedes hacer nada. Ni abrir inventario. Ni nada. O sea, que no... No nos da nada. O sea, que este es simplemente para asustarte un poco. Y intentar escapar de él. Pero al ser un personaje bastante lento, la verdad que no se escapa demasiado difícil. Y bueno, la zona de la lava la hemos intentado. Hemos estado a puntito. Y por el troleo del super salvador. Del super sakamoto que nos ha salido a las espaldas. Pues tenemos que repetirlo. Pero esto lo veremos en el siguiente episodio. Poco más gente. Canal de Twitch. Abajo en la descripción os lo estoy dejando. Donde casi todas las tardes estamos en directo. Y nada gente. Ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos. Darme un pedazo de like como una casa. Que me ayuda un montonazo. Y poco más. Cuidaos en la carretera como digo siempre. Y hasta otro vidiete. Chavaletes cuguitas. Chavaletes cuguitas.